Hola que tal familia y marina como estan? Somos Mio y Sandy Happy Valentine ¿Dale le hagan uno? Papá ¿Dale? ¿Dale le hagan uno? Papá y ojicha Ah, ¿sabes? ¿Dale? ¿Dale? Si, si no lo haces apuesto A ver, les van a ganar un chocolate o algo A ver que se ve que le hacemos Vamos a hacer dos panes diferentes para San Valentín Si estás ahorita que es de San Valentín y no tienes nada hecho Pues haz esta receta que es super fácil y económica Bueno, no muy rápida, pero está deliciosa Vamos a hacer dos panes diferentes Mio? Vamos a hacer pan ¿Dale? Sí Primero Kiorikiko ¿Ah? No, 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 no Ciorikiko 130 ¿sabes? 130 ¿es Less Goodnight 130 g de harina closure Coca兩 Dos cucharadas grandes de cocca Powder Pairocco Deus Powder Azúcar Dos grandes Ah, hija Ibais Una cucharada grande de azúcar 1 cucharada pequeña de dry instant 20 mililitros de leche, tiene que estar tibia un poquito calientita para que despierte el dry instant 1 3 cucharada pequeña de sal 20 gramos de mantequilla, igual tiene que estar al tiempo y chocolate chips, lo que hay que poner ya adentro, como chocolatitos y todo eso y yo voy a hacer 280 gramos de harina, 2 cucharadas grandes de azúcar, 1 cucharada pequeña de dry instant 2 cucharadas de cocoa powder 30 gramos de mantequilla 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 Yo vine para acá a pasar por la tienda y digo, ¡Cumpra esto! ¡Compra lo otro! Y se mueve hasta allá. ¿Qué es lo que hace? No, 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 no. Siempre hacía al final, al final. La forma de hacerlo es exactamente igual. Solamente va a cambiar los ingredientes. Así que vamos a tener dos diferentes tipos de pan. Tenemos la harina. Vamos a poner el azúcar en una esquina. Y... Le ponemos el azúcar. Y en la otra esquina le vamos a poner el polvo. ¡Ay! ¡Eso! ¡Uy! Dios mío, ahora tenemos mucho ruido ahí arriba. ¿Quién sabe qué estamos haciendo? Perdón el ruido. El polvo, el polvo no. El polvo, el polvo no. El chocolate termina ahí con el azúcar. Y el agua calientita arriba del dry island. Y el polvo. Aquí hay un año de melo. ¡Papéleta! ¡Ah, muy bien! ¡Papéleta! ¿Hay algo en el parede que está existido? Sí. Pero no es el día de amor, no es el día de amistad. No es el día de amor. ¡Papéleta! Todavía tiene más! Sí, 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 sí. Ahí están los hombres de la calle. Así es. En la calle de la calle, todos los hombres. Pero hay gente, hay gente que más. ¿Había gente que hay gente? Sí, es más que más. Pero hay gente que más. Hay gente que más. Así que hay gente que más. Y además de los hombres, hay gente que más. Y hay gente que más. No es que se integra la economía, saca la crema. Acabó, pues ya está en paréntesis, ¿no? Por eso quizá no le vamos a poner la sal, pero si usted utiliza la mantequilla sin sal, ¿a quién le ponen la sal? No, no se la vamos a poner. ¿Qué es eso? Vamos a empezar a... Una de tantas de las que hace el don también, a veces se pone así a hacer sus muebles. Yo creo que... Que las tantas, o sea, me tengo que aguantar yo. Vamos a empezar a amasar un poquitín. Más o menos que ya sabe casi como guijolita. Vamos a extenderla. Va a ir más. Vamos a poner la mantequilla. La mantequilla tiene que estar así, suavecita. Porque si no, va a estar bien complicado. Por favor. Vamos a agregar así. Bueno, o sea, el sonido del... El sonido del tambor. Vamos a cocinar... Pero no me diga. El sonido del tambor. Vamos a cocinar. Y así hasta como por siete minutos vamos a tener que estar amasando. 7 a 10. Bueno, la mía es un grito. Un grito. Un grito. Yo voy a comer dos y dos porque tiene un poco más. Así que vamos a pararnos porque si no... No vamos a poner. Le ponemos así la mantequilla. Que quede muy bien integrada a nuestra masa. Puedo salir de una areta abajo. ¡Aaaah! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Jata, ya, ya! ¿En serio? ¿No es así? ¡Ah, no es así! No, no es así. No, no es así. No te voy a comer. ¡Papá, no te voy a comer! ¡Papá, no te voy a comer! ¡Ya suave! ¡Y listo! Ya están nuestras casas. de hecho miren, son súper diferentes y lo hacemos bolita le vamos a sellar y le vamos a poner a que infle por 40 minutos en un lugar muy caliente y como ya saben que, bueno, hacemos dos recetas al día cuando son panes o cosas secretivas de bastante tiempo pero vamos a hacer una receta de unas lentejas para que también les pierden ese video que Mio no ha hecho nunca lentejas 40 minutos, 100 minutos listo, ya han pasado los 40 minutos ya tenemos nuestro pan vamos a quitarle el aire que tiene de más con la cipi ah, realmente, es tan bien estas están más blandas mi Mio lo voy a partir en 4 y yo en 6 y lo vamos a volver a hacer bolitas y lo volvemos a cerrar y lo vamos a dejar ahí por 10 minutos justo aquí más ah, huele muy bien huele a panecito bien rico se ocupó muy bien vamos a ponerle una toalla húmeda y la vamos a dejar por 10 minutos listo, ya están nuestros panes ahora vamos a hacerlos en forma de corazón hay dos formas de hacerlos de corazón ustedes pueden seleccionar la que más les guste y las aplastamos le vamos a poner aquí adentro lo que le quieras poner podemos poner nueces le ponemos un poco de choco chips así vamos a enrollar voy a cerrar doblar a la mitad no quedará 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 así como un triangulito y yo lo estoy haciendo a la mitad y yo lo voy a cortar más como un corazón y lo hago así miren ojo 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 ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo? Ojo pero eso es bueno ojo ojo ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Y así todas tus piezas se van. ¡Listo! Ya están nuestros panes listos para dejarlo reposar nuevamente por 15 minutos a 40 grados de trimbrados o en un lugar muy caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya hemos terminado nuestro pan. ¡Miren! 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 ¡Qué bueno está! Y como pueden ver, por ejemplo este corazoncito, es totalmente diferente al queso mío. El color, la forma, la consistencia, lo crujiente, todo es totalmente diferente, aunque la forma de hacerse el pan es exactamente igual. Realmente cambian los ingredientes y un muy poquito. Bueno, sí quedó. ¿Me miras? Esa calita, pero vamos a probarlo, que es lo más rico porque nos hayan recién del normal parecido. Bien. Párteme el corazón Uy, sale un mito Está muy blandito Y no está tan chocolatoso Así que le puedes poner igualmente chocolate derretido arriba Líneas a chocolate blanco Igual también le puedes poner esto O cajeta o lo que tú quieras Un chocalito caliente Tiempo de cocción 180 grados por 15 minutos 180 grados por 17 minutos Son minutos de diferencia Y bueno, eso fue todo Es porque os haya gustado mucho esta lista de pan Para que sean Valentín Y nos vemos en la próxima resta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!